We need to um... Muchas gracias. Muchas gracias. Ok, el te va a hacer preguntas... El te va a hacer preguntas en misquitud... Y tu no puedes responder en español. Yo quiero que la gente que vea esto... Vea que... Vemos idioma y todo eso. ¿Me entiendes? Ok. Y que somos bilingües. I want to... I want to... Translate in... Spanish. Ok.